Pablo dice, no me avergüenzo, el Evangelio es poder de Dios, el coro, si, 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 somos testigos, somos testigos del poder de Dios. Otra vez, si, 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 somos testigos, somos testigos del poder de Dios. Esos saxofones, el poder, si, somos testigos del poder. Y como suena el sabor de la boca cosa, de Shekuyuk, el poder de Dios, suena. Esos saxofones, el poder de Dios, suena.